Pues estamos en el Guadalentín hoy en la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas Escolares. Se realiza siempre que hay Olimpiadas, este año en verano, tocará París, participan todos los colegios y durante hoy lunes, miércoles y viernes, va a estar centrado en todo lo que son deportes de atletismo. Es muy bonito ver a los críos porque las camisetas que llevan van con una mascota que han hecho ellos en cada uno de sus colegios, además, representan los países que ellos han querido. Durante los tres días van a venir más de miles escolares a participar en estas jornadas. Todos los años se colaboran gracias al Ayuntamiento, se hacen reuniones iniciales para coordinar todo el deporte escolar y este año, pues mucho más, porque es, como ya ha dicho el concejal, año olímpico. Y aprovechando, se hacen Olimpiadas Escolares, que se vienen haciendo ya desde muchos años, no sé si en la sexta edición, la séptima. Empezaron en el año 2000. Sí, ya ha llevado muchos años, yo creo que llevo todas aquí. Y nada, lo que se hace esta jornada, como ya ha dicho, el concejal se aprovecha para que sea toda la participación, participan todos los niños, por eso vienen por ciclos. Hoy lunes viene el tercer ciclo, quinto y sexto, el miércoles vendrá tercero y cuarto, y el viernes vendrán los pequeños, primero y segundo. O sea, pequeños del todo, infantiles, pues no van a participar porque es inviable. Bueno, y entonces en estas jornadas se hace atletismo, son cuatro pruebas, pero que son participativas. Lo que se trata es de que todos participen. Luego habrá otras jornadas, que ya se harán en jornadas de sábado, de fin de semana, o de por la tarde, que pueden ser de natación, más de deportes de equipo. Y bueno, eso ya está todo coordinado. Y bueno, nosotros desde los colegios, pues lo que hacemos es organizar a nuestros niños, sacar equipos, motivar, gestionar todo el tema de participación, con autorizaciones, desplazamientos, junto con el ayuntamiento. Y nada, aquí estamos a ver cómo sale la jornada. Todo lo que se haga en este sentido de actividad física en los menores viene bien. Hace poco más de una semana también se realizó el cross, y desde los colegios intentamos que todos los niños participen al nivel que ellos puedan, pero lo importante es que se muevan y que se dejen las maquinitas y el sedentarismo y el sofá. Y que esto es una iniciativa más que va en ese sentido.